¿Qué es un Western Digital? Western Digital es un fabricante mundial de discos duros, de circuitos integrados y de productos de almacenamiento. Fue fundada el 23 de abril de 1970 como General Digital. Inicialmente fabricaba semiconductores para equipos de prueba, MOS. Western Digital es líder mundial en soluciones de almacenamiento, fabrica una amplia variedad de unidades de disco duro, y unidades de estado sólido, que cubren casi todas las necesidades. WD quiere dejar de lado a las complicadas tablas y listados de especificaciones, apostando por agrupar sus unidades en colores diferentes, que identifican una serie de premisas sencillas, relativas al rendimiento, el consumo y el uso al que van destinados. Con ello hacen que resulte más fácil que nunca, elegir adecuadamente el disco duro, que mejor se ajuste a las necesidades de cada usuario, sin complicaciones innecesarias. En este sentido, la gama actual de discos duros de consumo general de Western Digital se divide en seis colores, azul, rojo, verde, negro, púrpura y dorado. El color indica que cada modelo ha sido diseñado específicamente para dar lo mejor de sí, en determinados entornos o usos, lo que simplifica la elección. Esto es lo que significa cada uno de dichos colores. Azul. Calificados como discos duros para uso diario, podemos agruparlos en dos grandes categorías, los modelos para equipos de escritorio y los modelos para portátil. Los primeros giran a 5400 revoluciones por minuto, por lo que mantienen un consumo controlado y un funcionamiento más fresco, mientras que los de sobremesa giran a 7200 revoluciones por minuto, lo que garantiza un alto nivel de rendimiento. Se ofrecen en capacidades de hasta 4 terabytes y constituyen, en resumen, la mejor opción precio-rendimiento de Western Digital. Rojo. Estas unidades son relativamente nuevas y están diseñadas específicamente para trabajar en sistemas NAS. A diferencia de otros discos, esta gama está pensada para trabajar en ciclos interminables de 24 horas, 7 días a la semana, y se ofrecen en tamaños de hasta 4 terabytes. Verde. Esta es la gama de bajo consumo y un producto especialmente respetuoso con el medio ambiente, concebida para trabajar como dispositivo de almacenamiento secundario. No trabajan tan rápido como las referencias azul o negro, pero su consumo es muy bajo, son muy económicos y se ofrecen en tamaños de hasta 4 terabytes. Son una opción idónea para trabajar como almacenamiento secundario. Negro. El color negro representa un disco duro que ha sido diseñado para ofrecer un alto nivel de rendimiento, gracias a una velocidad de giro de 7200 revoluciones por minuto y a la inclusión de las últimas tecnologías del mercado. Con estas unidades, tendremos un rendimiento muy alto, pero manteniendo un precio controlado, lo que los convierte en una opción ideal para profesionales del diseño y jugadores, por ejemplo. Dentro de este color, también encontramos agrupados los clásicos Western Digital Velociraptor, que van un paso más allá en lo que a rendimiento se refiere, gracias a su impresionante velocidad de giro de 10.000 revoluciones por minuto. Púrpura. Son los recién llegados a la familia Western Digital, están especialmente diseñados para sistemas de videovigilancia. Entre sus prestaciones podemos destacar el soporte de hasta 32 cámaras de forma simultánea, su capacidad para trabajar con temperaturas de hasta 75 grados y su funcionamiento en ciclos de 24 horas, los 7 días a la semana. Gold. Los Western Digital Gold son discos de rendimiento para aplicaciones empresariales, permite que personalicen la combinación de almacenamiento de la empresa, para ajustarse a sus necesidades. Con capacidades de 1 a 22 terabytes, que cuentan con la tecnología Optinant, en las capacidades de 20 y 22 terabytes. Son altamente confiables para los entornos de almacenamiento exigentes, ofrecen hasta 2,5 millones de horas de tiempo medio entre fallos, tecnología de protección contra vibraciones y bajo consumo de alimentación, gracias a la tecnología helioseal, para las capacidades de 12 terabytes en adelante. Está diseñado especialmente para utilizarse en centros de datos y sistemas de almacenamiento de nivel empresarial, ofrece el rendimiento de primera calidad que se espera de los discos duros de Western Digital.